Buenos días, eh... Hola No sé cómo iniciar esto, pero hoy decidí que voy a vloggear mi día y pues posiblemente lo suba, por eso ven y estoy diciendo Obviamente ustedes ya lo saben, pero yo no sé todavía qué voy a seguir mi foto. Los pongo en contexto, son las 9 de la mañana y pues trabajo desde casa, entonces pues ya encendí la compu, pero me volvió a acostar entonces voy a hacerlo de manera más productiva y pues voy a arreglar mi cama, no sé cómo enseñarles esto, perdón. Pues voy a arreglar mi cama duermo sola y no sé cómo hago eso Realmente yo no sé cómo hago eso Pero vamos a arreglarlo y pues con la maja de la edición vamos a ver cómo se ve después arreglado Pues sí, es mi mejor intento para ustedes. Igual voy a lavar mis chamarras hoy, posiblemente entonces Entonces pues no tiene mucho sentido pero igual si lo hago, les enseño Ya me lavé la cara, yo creo que ya me va diferente, ya me puse mis lentes y Ah, ya me cepillé, me lavé la cara y me puse mis lentes y ahora vamos a buscar desayuno. Tengo que ir a traer pan entonces les voy a traer pan y pues les voy a enseñar mi desayuno después y después vamos a venir a ordenar esto y va a ser unas cositas rápido de mi trabajo Bueno, después vamos a ver, para qué les cuento si lo van a ver Ya me hice mi desayuno me hice un café con leche y me hice una las vencillas y me hice un estrellado con un jol y queso y un pan dulce. En lo que desayuno veo una serie que se llama Aprendiendo a Vivir, que es un poco antigua, bastante, yo ni siquiera había nacido cuando terminó, entonces por si no la han visto se la recomiendo Joyita Me toca lavar platos, entonces no sé cómo ponerlos para que puedan ver que estoy lavando platos, pero Que tú eres señor, rey de ti es que me aferraré por si llego a perder ven, dime, dime Para mí te lo voy a contar cuáles No sé si me siguen viendo Es que mi teléfono me tiró la alerta que no tengo carga entonces es pésimo, empecemos a llamar el día Tengo que terminar de lavar trastes Después Tengo que llamar de mi trabajo a unos proveedores porque pues no han entregado unos paquetes entonces tengo que hacer eso de una vez y posiblemente es para hacer ejercicio no, posiblemente no, tenemos que hacer ejercicio entonces a ver cómo nos va Ya estoy de nuevo en mi cuarto oficina ya hice unas pendientes de mi trabajo que tenía que hacer, que no les voy a enseñar Mi hermano entró y me preguntó qué estaba haciendo y yo le dije y se me quedó bien de raro pero pero como les decía tengo un conflicto porque tengo ya hice unas cosas de mi trabajo que tenía que hacer rapiditas pero tengo más cosas que hacer entonces no sé cómo cómo empezar a hacerlas o sea me estoy quejando aquí porque no sé cómo hacerlas bueno pues tengo que ordenar esta mesa que les voy a enseñar porque me siento desesperada de ver tantas cosas ahí todas desordenadas sin sentir Tengo que hacer ejercicio y tengo que lavar mi ropa porque si no la lavo ahorita ya no la voy a lavar en la semana y además pues después tengo que hacerlas de la universidad y mi meta hoy es ver Batman entonces ¿cómo le haremos? Y tengo que hacer ejercicio bañarme vivir ya y después tengo que hacer otras cosas de mi trabajo que pues ahí las tengo que hacer entonces vamos a limpiar vamos a hacer el plan vamos a limpiar esa mesa vamos a barrer vamos a hacer ejercicio después vamos a lavar nuestra ropa para ver si nos contestan algo de aquí del trabajo en eso y pues estar pendientes de todo y luego lavar ropa después bañarnos y después pues ya va a ser hora de almuerzo supongo yo porque son las 10.25 eso es una meta vamos bien para hacer las 10 ay ya se dio mi suerte y los veo en tu rayita ya empecé a limpiar ya limpié el molde que les había dicho y aquí les voy a enseñar que pues mi ropa no se lo voy a enseñar porque esa la voy a ordenar ahorita que cuando se seque mi ropa pero ya pasé las cosas que tenía allá que no que tiene un lugar acá en cajitas pero yo necia las ponía allá entonces aquí ya está ordenado y ya está más limpio allá y no sé si me han escuchado para que vean que no les miento ya esto esto son mascarillas desperdí la casa entonces tengo que buscar ese lugar ya limpié aquí ahorita estaba ordenando eso voy a barrer y pues ya terminé pues si es un momento barrer y bueno terminaré de limpiar esa mesa y pues tengo que limpiar mi casa entonces soy señora oficiosa hoy entonces me van a acompañar después a hacer la limpieza de mi casa pero eso no o sea eso se los voy a enseñar ahí coste pues barriendo ya la detrás espero me falta barrer y trapear y limpiar los muebles entonces lo vamos a lograr no lo sé son las 10 y 51 pero vean 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 aquí el espíritu no falta ustedes yo siento que solo me están viendo hablar de las cosas que estoy haciendo pero no me ven a hacerlas pero es que siento que va a ser más aburrido si me ven a hacerlas vamos a ver si mejoramos este este ángulo los actualizos son las 12 y 29 ahorita los voy a enseñar ya es más tarde de lo que habíamos planeado vamos a hacer ejercicio yo hago ejercicio desde casa pues veo videos a veces me aparece de verdad entonces no no veo los videos si me hago la vaca y hago otras cosas o sea si hago pero lo hago así como es para eso siento que los videos como que me motivan más a veces como les digo si hago cosas que me acuerde o sea de hacer como ejercicios que pues yo sepa pero pues siento que cuando lo hago así pues como que no no mucho entonces ahorita voy a hacer eso los voy a pedir que me acompañen como les digo ya es un poco tarde más tarde de lo que planeaba pero aquí los ánimos están y es que me tarde más no me voy a excusar o sea creo que ya es un poco tarde pero tenía cosas que hacer de mi trabajo o sea cuando estaba haciendo limpieza interrumpí mi limpieza como tres veces porque tenía que ver unas cosas de mi trabajo que si eran urgentes que las viera entonces las vi y ya ahorita pues ya yo puedo hice mi bueno hice limpieza aquí en mi cuarto y allá en toda la casa entonces siento que está bastante bien para lo que hice sé mucho entonces les voy a enseñar que hago ejercicio hacer un total body de gym virtual de 38 minutos yo sé que ya es tarde y yo todavía me voy a tomar 38 minutos de mi tiempo sí después están que la ropa entonces decían mi suerte yo digo que voy a terminar de lavar ay no no sé mejor no hago planes pero vamos a dejar de perder el tiempo y empezar pero se me olvidó el agua entonces vamos por el agua puedo confesar algo de lo cual no estoy orgullosa porque dije que iba a traer agua y sí fui a traer agua pero me quedé platicando con mi tía entonces me tardé como 10 minutos lo siento me siento súper mal ay no ya es tarde y yo haciendo más tarde mi tiempo pero me voy a poner mis zapatos voy a poner bands porque ando en chancas entonces así pasamos de esto a esto así pues empezamos hoy sin broadcast ay no ustedes yo perdí mucho tiempo pero pues ya espero no ser la única consejo del día espero que la próxima vez que grabe un vlog que no sé si lo voy a hacer diario no me vean perder tanto el tiempo o sea no lo estoy perdiendo bueno no sé vamos esta es mi prueba de que sí terminé en el piso y pues voy a esperar que me tranquilice un poco ya me tranquilicé vi mis videos y la verdad quiero hacer mención de que pues voy a ir a lavarme ropa ahorita entonces después de esto pues voy a tener mi tiempo con Dios porque me quiero bañar y me siento mal como hacerlo así sucia entonces pues estaba viendo mis videos y siento que pues la verdad voy a hacer transparente desde hoy pues me conflicto mucho verme desde pues otros ojos no lo sé como que verme grabar no me ver videos de mí actuando pues no es algo que me guste no sé por qué es como como una inseguridad que tengo entonces esto creo que me ayudará que pues se me vaya quitando y creo que eso sí me dio no sé pero vamos a seguir hay que darle con Tokio este día y pues ojalá me animé a subirlo y igual ¿qué les iba a decir? pues ya es tarde pero no me voy a afanar después voy a voy a buscar al gallina de la vida para hablarles acerca de la FAQ y pues los veo en un ratito mi reporto son las 3 y 39 y ya pues ya estoy lavando ya casi termino me falta yo dije como a las 4 y algo voy a terminar estoy preocupada porque tengo que ir al banco estoy un poco preocupada pero espero terminar pero quería contarles que es la primera vez que tiendo con uñas porque pues nunca había tenido uñas o sea sí había tenido pero es que no sé cómo explicarles pero la cosa es que no había atendido con uñas y creo que no está funcionando porque me cuesta abrir el lazo pero ahí voy 4 y algo 4 y media creo que ya terminé me veo realmente exhausta siento que toda la energía que tenía como que creo que están viendo muchas partes de mí en un solo video pero me voy a bañar y pues todavía no sé si voy a ir al banco porque no alcanzo a ir al que está cerca pero sí al que está lejos pero no sé todavía decidenme suerte los pongo en contexto ya me bañé yo creo que ya se ve un cambio al fin van a decir ustedes al fin se bañó esta mujer sí al fin me bañé pero decidí pues que mi tía me dijo ¿por qué no vas mañana? y dije sí puedo ir mañana pero yo mi plan era ir al banco y después ir a la mega paca porque quiero comprarme algo que si sigo grabando el sábado van a saber qué es bueno los sábados bueno no les voy a dar un spoiler y pues quería comprarme algo porque no sé qué usar el día sábado entonces quería ir y además quería ir a la mega paca pero pues no voy a poder hacer ninguna de las cosas porque me siento un poco agotada y pues mejor me quedo en mi camita entonces pues pero me voy a analizar mejor para no traerme tanto y pues como les digo ya me bañé pero ya son las 5 de la tarde creo que va a funcionar mejor que pues me duermo temprano pero pues sí me levanto a las 8 o sea a veces sí me levanto me levanto a las 7 pero lo que hago a veces es ponerme a ver TikTok o a perder el tiempo y empiezo a las 9 o 10 mi rutina como se dieron cuenta entonces mañana vamos a intentar mejorar esa área tengo que hacer tareas de la universidad voy a tal vez avanzar haciendo una y ya pues ah pues más tarde tengo disipulado pero no sé si ustedes van a llegar a ver eso bueno es el virtual pero no sé si ustedes van a llegar a ver eso porque mis noches ya no son tan interesantes entonces pues déjenme pero pienso que más luz grabo en lo que la compu se enciende pues voy a ver si se ve mejor con esta luz creo que ahí me doy más bueno ahora sí en lo que mi compu se enciende hay partes que ustedes no vieron o sea yo estaba viendo mis videos y pues si ya me veo mejor mañana les prometo que si grabo algo en estos días o mañana me voy a intentar ver mejor para ustedes pero es un poco de un día que tuve que hacer muchas cosas juntas entonces pues no me vieron almorzar tampoco 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 me han visto hacer cosas en mi trabajo que no creo enseñarles porque pues pero pues estuve trabajando también en esos lapsos lapsos de tiempo ahorita pues voy a tener mi tiempo con Dios necesito relajarme un poquito pero pues decidí que pues tal vez solo grabe hasta ahí y pues no sé por qué les tendría que grabarlo en mis tareas siento que es algo que pues no les va a interesar pero pues eso no sé qué más decirles ah pues bueno después de tener mi tiempo con Dios o lo que está leyendo pues se los voy a compartir aquí y pues también voy a grabar un pedacito ahí en tiktok para que lo veas y si lo viste dos veces pues perdón y pues eso ¿qué más les iba a decir? no sé ah que pues tengo que escuchar unas unas canciones que pues me me recomendaron entonces las voy a escuchar también y también se las voy a dejar aquí para que las es que no sé cómo funciona lo del copyright entonces pues déjenme lo analizo les voy a contar cómo es mi tiempo con Dios pues pongo alguna alabanza tengo una playlist que pues tiene bastantes como tipos de canciones cristianas y tienen alabanzas pero como que ahora ya la clasifique en dos o sea igual eso tiene un montón pero pues clasifique otra que se llama Jesus Time que es como ya sí la adoración pero pues no le puse muchas entonces voy a colocar la playlist en un celular y pues después estoy leyendo un devocional en Your Version entonces necesito mi teléfono para hacer eso entonces después de que haga eso les cuento cómo me da no sé si han escuchado acerca de Tommy Royal pues es fue como un cantón de cristiano con bastante flow entonces te dejo ahí porque escuches la sugerencia y voy a precisar qué más les voy a decir sé que dije que iba a hablar de la fan pero ya terminé y dije estoy leyendo un devocional en Your Version que te lo recomiendo mucho es el tipo de biblia digital que utilizo y pues ahí puedes modificarla si te gusta leerla en Reina Valera en una traducción mediante pues tiene bastantes versiones y pues si estás aprendiendo inglés pues también la puedes configurar a inglés u otros idiomas no es promoción nada pagada pero pues estaba leyendo un devocional que se llama Superando Pensamientos Disucidas y Autolesiones hoy lo terminé y él hablaba de que no teníamos que estar solos o sea que pertenecíamos a una comunidad y que donde uno o dos más se reúnen pues ahí está Dios y es algo que me toca bastante porque yo era una persona que pues no podía estar sola y me gustaba estar rodeada de muchas personas porque si no lo estaba era como que no quería hacer las cosas o era porque es que porque estoy solita y no me gustaba estar sola necesitaba como esa aprobación entonces yo creo que no era sano y pues me he alejado bastante de las personas aunque pues si convivo bastante tengo amigos pero no convivo no pido ayuda y a veces me quedo muchas veces callada y no digo cómo me siento y paseo y yo sé estoy segura que hay muchas personas allá afuera que no cuentan lo que les pasa porque sienten que no los están escuchando y sienten que no validen sus emociones cuando alguien te dice que está pasando por un momento de ansiedad es que no sé si no lo es cuando alguien te dice que no se siente cómodo que se siente triste que tiene ganas de quitarse la vida créele yo sé que no podemos ayudarlo como quisiéramos como ánimo porque no no es así a veces es difícil pero creo en el poder de la oración creo en que Dios es la única persona que puede obrar y que pueda hacer algo y obviamente si una o más personas se reúnen pues eso va a ser una bendición porque hay muchas personas reunidas que pueden orar por un milagro y podemos imponer manos y en la iglesia nos enseñan que oremos unos por otros y pues es un tema que me sigue tocando bastante porque Dios me ha bendecido con muchas personas que que son especiales para mí porque a pesar de que yo soy muy pésima a veces soy muy pésima porque a veces tengo esta costumbre que pues digo ahí voy a responder y se me olvidan ya no respondo y y se me va y y sé que las personas también tienen sus situaciones y puedo orar por ellas y puedo creer por esos milagros y no sé si se está entendiendo mi mensaje pero si puedes orar por la vida de alguien más si puedes orar en la vida de alguien más hacelo como te decía es que me interrumpieron pero como te decía creo que realmente podemos bendecir la vida de alguien más y nacimos no para estar solos sino que podemos estar con otras personas que nos pueden bendecir que pueden orar con nosotros y que nos pueden estar ahí ayudando a que nosotros podamos perseverar contigo y que nos puedan acercar a Dios yo estoy muy segura de que hay personas que tal vez no tienen a quien apoyarse ni a quien ni a quien buscar en sus momentos difíciles pero yo sé que Dios va a orar y vamos a orar y si estás buscando ayuda pues créeme que hay personas dispuestas a ayudarte y yo sé que pues Dios va a colocar personas de bendición a tu vida y si puedes hacer bendición para la ayuda de alguien más te invito a que lo hagas esto fue lo que Dios me való porque pues me he estado ausentando bastante cuando veo mucha relación con las personas como que prefiero estar solita y pues es sano estar solo era algo que hablaba con con mi amigo recientemente es bonito estar solo pero en muchas ocasiones también es es feo porque pues en eso tu misma soledad pues pueden pasar cosas y sentimientos y pues no hay nada mejor que apoyarse unos con otros haremos por la vida de otros y eso espero que mi día te haya podido ayudar en algo mañana posiblemente o cuando me vuelva a grabar uno de un animar tal vez a grabar uno mañana si me animo mañana igual lo vas a averiguar y si no pues gracias que Dios te bendiga espero que haya sido de bendición prometo mejorar con como bloguear porque yo creo que solo me han escuchado hablar y no actuar entonces no sé cómo hacer esto pero realmente me hizo muy feliz hacerlo y ver y apoyarme y que ya estoy bendiga de nuevo bye hasta la próxima así no 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 no